Muy buenas gente, soy Aldo tú mismo, aquí de nuevo y en este caso os traigo, como podéis observar, o no observar, una especie de león la verdad es que yo no estoy muy conforme, digamos, con la similitud entre la figura y la realidad pero bueno, todo es opinable, digamos, todo el mundo puede opinar y vosotros diréis si os parece un león o no yo lo he visto como león, así que lo que os voy a explicar es cómo hacer hoy este león intro, chicos, y comenzamos con el vídeo por cierto, dificultad bastante complicada ahora nos vemos y os lo explico con más tranquilidad intro Hazlo tú mismo Muy buenas gente, estoy aquí de nuevo después de la intro como ya os dije, es una figura complicada que a mí me llevo tiempo entenderla y saber hacerla, digamos, bien así que a ver si soy capaz de explicarosla bien y no tenéis que rebobinar el vídeo cada dos por tres porque eso es un rollo lo que es, es un rollo y así no da ganas de hacer nada así que vamos a ello, ¿vale chicos? a ver si me sale bien la explicación primero situamos la serpiente de esta forma y giraremos esta verde, en mi caso, una vez hacia arriba ¿vale? voy a girar así un poco la serpiente para que la veáis mejor porque ahora voy a girar esta verde de aquí una vez hacia abajo ¿vale? ahora lo que haré será esta blanca, girarla una vez hacia mí y esta verde de aquí una y dos veces hacia arriba ¿vale? obteniendo esto ahora esta blanca de aquí una vez hacia la izquierda y ahora como podéis observar ya tenemos esto aquí ahora esta verde que está aquí en media escondida la giraremos una vez hacia abajo y repetiremos lo que hicimos aquí en este otro lado para ello esta verde hacia abajo una vez esta blanca hacia atrás una vez y esta verde dos veces para arriba una y dos veces y ahora por último esta blanca hacia aquí ¿vale? y como podéis observar no nos encaja para que nos encaje tenemos que echar esta verde hacia abajo y ahora sí que nos encaja ya tenemos hecho lo que viene siendo la parte trasera de nuestro león ahora viene algo bastante complicado así que espero que lo entendáis bien voy a poner esto aquí bueno es indiferente vamos a la parte superior ¿vale? lo que haremos será esta blanca hacia nosotros bien ahora esta verde hacia atrás una vez y quedará de esta forma y ahora esta blanca que aquí se esconde una vez hacia abajo ¿vale? y por último esta verde hacia atrás y tendremos esto de aquí ¿vale chicos? ahora esta blanca la giraremos una y dos veces y nos quedará algo así nos giramos todo esto y vemos a través de por aquí y lo que haremos es que esto se nos encaje con estas piezas de aquí para ello lo que haremos será girar esta blanca una vez hacia abajo y como veis no nos encaja ¿por qué? porque tenemos que girar primero esta otra blanca hacia atrás una vez que la giremos podremos girar esta blanca hacia abajo y obtendremos esto espero que lo hayáis entendido bien porque es un poco complejo si no darle para atrás lo siento mucho pero bueno lo dais para atrás a continuación ahora lo que haremos será girar esta blanca ¿vale? esta hacia atrás así nos quedará esto así ¿vale? y ahora giraremos esta verde de aquí una vez hacia abajo bien y ahora ya nos queda muy poco así que vamos a ver si somos capaces lo que haremos será girar esta blanca hacia aquí ¿vale? y ahora esta blanca o bueno todo el conjunto lo subiremos hacia arriba una vez y por último agarraremos la cabeza y la giraremos una vez hacia arriba y ahí tendremos listo ya nuestro león o especie de león ahí lo veis la figura espero que lo hayáis entendido hubo un paso ahí que puede ser complicado bueno varios pasos pero yo creo que dentro de lo que cabe lo he hecho lento y se puede entender bien así que nada más chicos espero que os haya gustado decirme que opináis de la figura si realmente parece un león o que parece esta cosa rara de aquí también decirme si os ha salido bien porque la verdad es que quiero saberlo porque como es complicada me interesa que dejéis en los comentarios si os salió bien si os resultó difícil algún paso o a ver ¿vale? así que nada más chicos espero que os haya gustado que os haya servido de ayuda comentar ya os dije comentar comentar pedirme figuras sugerencias todo en los comentarios y si no os gustó darle a no me gusta y decirme por qué también y si os gustó pues darle a me gusta que siempre ayuda y anima al que hace los vídeos en este caso a mí así que nada más chicos un saludo y hasta otra nos vemos en otro vídeo chao gente adiós chicos adiós chicos Gracias.